Bienvenidos y bienvenidas a los deportes de Sonson TV Noticias. En el día de hoy queremos contarles que el proceso que se hizo en 2017 en el tema deportivo en Sonson quiere validarse para este 2018, por eso se planean grandes gestas para este año. En el 2018 Sonson quiere seguir consolidando su proceso deportivo, mejorando la cobertura y procesos en la actividad física. El impacto tanto en la zona urbana como rural son objetivos primordiales para este año. Creo empezar con todos los programas que el municipio ofrece en deporte a partir del 1 de febrero, para que la gente esté muy pendiente de las convocatorias que se van a hacer para todas las diferentes disciplinas. En esta sería natación, tenis de mesa, ajedrez, fútbol, microfútbol, baloncesto, patinaje. Los invito para que este año 2018 podamos sacar a Sonson adelante en todas las disciplinas como nos fue el año pasado. Logramos llegar a lo más lejanos que tengamos nosotros, como es el Magdalena Medio. El año pasado también llegamos a los ríos verdes de los Henaos, ríos verdes de los Montes. O sea, logramos abarcar un poquitico más, salirnos un poquitico de la zona urbana, para que la juventud del campo también aproveche todo esto y podamos nosotros también tener deportistas. Mire que el año pasado surgieron y fueron catalogados como los mejores equipos en fútbol, quedaron campeones en el Señor Máster y en el Municipal. También la participación del campesino en el torneo de microfútbol y así sucesivamente. Esperamos que toda esta juventud del campo nos acompañe también este año. De igual forma, el mejoramiento de la infraestructura deportiva para tener unos escenarios en mejor estado es una meta para el 2018. Este año se va a hacer el cerramiento del estadio. Ya está publicado y ya está contratado. Estamos haciendo unos apiques en el estadio para que la gente lo sepa desde ahora. Estamos haciendo unos apiques para mirar en qué estado están los filtros del estadio para entrar a repararlos o reemplazarlos en caso tal de que estén demasiado malos. Hasta el momento hemos abierto dos cajas de inspección y las dos están colmatadas. Esto nos está dando como un inicio de que todos estos filtros están dañados. Entonces ya con el doctor O.B. de Zuluaga ya está dando la orden de que hagamos el levantamiento de todas estas cajas y todos estos filtros para reemplazarlos y así de una vez dejar todo listo para que si en este año, el año 2019, nos da la posibilidad de hacerle el tapete en cancha sintética o en cancha natural. En el Coliseo, lo que ya hicimos el año pasado, logramos recuperar la última placa que teníamos atrás. Este año el doctor O.B. también tiene como proyección de pronto invertirle lo que es a la placa interna o a la placa principal que nosotros llamamos. Él dice que sería demoler todo lo que son las gradas porque estas gradas no van garantía como para un espectáculo y además es como recoge demasiado mugre por debajo de estas y es muy difícil sacarlas. Entonces el doctor sí ha estado mirando la posibilidad de que de pronto le hagamos alguna intervención en la parte interna.